Así cantan los Taitas para Chumbivircas y el Perú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pueco, ¿no? ¡Pueco, mi señorita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! ¡Pueco, mi señorita! Ponme en tu cara! ¿Aquí está en polvo, nana Zaita? ¡Polvo, polvo, mamá! ¡Pica, mami! ¡Pica, pica, mami! ¡No creo que la vía se la llevó! ¿Por ahí está jugando, mujer? En esa polvo está en esa polvo grande, hijita. ¿En esa polvo estándar? Aquí está. ¡Ahí está! Ahí está, ahí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡A la señora Margarita! ¡A si está donde está la serpentina! ¡Mamá! ¡Ay, no tengo acá! ¡Váme! ¡Serpentina trae mi hija! ¡Té que ha picacho un crepe! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!